Este año el Certamen Nacional de Pintura Rápida Nocturna cumple 18 años y una noche más, la noche de Alcázar, se ha llenado de pintores que bucean en los rincones de la ciudad para encontrar su marco perfecto donde elaborar su obra. Bueno, me gusta la pintura, decido venir porque es una manera de ver cosas nuevas, ver a la gente como pinta, aunque yo realmente no me da tiempo ver, porque solamente estoy en mi cuadro, pero luego ya después disfrutas viendo las obras de los demás. Nada, sensacional, pintar por la noche no deja de ser curioso. Es también distinto, ¿no? Es distinto, sí, de cualquier otro concurso, por eso llama tanto la atención yo creo. Yo un poco de todo, acrílico o óleo, hoy seguramente que haré una amistad, acrílico y óleo. Más de 50 artistas se han dado cita en esta noche en la que los paseantes han podido disfrutar de la confección de obras de arte por toda la ciudad. Desde pequeño, soy autodidacta, estudié diseño, pero en el mundo de la pintura, empecé a pintar grafiti en la calle y murales y demás, y vengo de ahí. Se han podido ver distintas técnicas, interpretaciones y maneras de colocarse delante del lienzo en blanco que hay que llenar en menos de cuatro horas. La verdad que no, acabamos de llegar y ahora daremos una vuelta a ver qué vemos y lo que veamos pronto porque hoy es rápido. Pues ahora he visto ahí la entrada de la Plaza de Toros y a lo mejor me pongo ahí, que me ha llamado la atención. No sé cómo quedará ahora de noche porque lo ves a hora de día y luego te cambia mucho. Algunos pintores son de Alcázar y otros vienen de fuera ya como asiduos al concurso. 14 años o por ahí, de los 13 y desde los 18, 19 más o menos, pues en la rápida. El concejal destaca la importancia del concurso que una vez más cree que cumple con sus objetivos, promocionar el arte a los artistas y dinamiza la ciudad. Bueno, pues ya este certamen que cumple 18 años y ya se hizo enseguida referente en toda la geografía porque no existía nada parecido. Y en el certamen que se celebra en la Casa de San Juan, Ángel Vizcano, de pintura rápida, de pintura nocturna, buscamos tres objetivos que se cumplen. Yo creo que, seguradamente, en primer lugar, queremos educar en el gusto artístico a la ciudadanía y lo comprobamos porque todos nuestros vecinos están deseando que llegue este día para ver las técnicas usadas, para ver el progreso, cómo afronta el artista su obra. Por lo tanto, ese objetivo está cumplido. Queremos también promocionar al artista y lo cumplimos porque vemos que viene gente de toda la península. Eso es prueba de que sirve como trampolín para promocionarse. Y, por último, queremos dinamizar la vida cultural de la ciudad. Y dentro de los escenarios de verano, este programa tan ambicioso que anhelan y anhelarían ciudades que nos doblan, nos explican en población, pues forma uno de los hitos, no el hito más importante porque no sabríamos cuál elegir, pero uno de los hitos del verano en este programa que se llama Escenario de Verano de Alcazar y de San Juan. Antes de comenzar el concurso, también se realizaba el concurso de participación de los patrocinadores, que han sido Óptica, Antonio, La Rantana, Plus Comunica, Intur, Angora, Las Musas, Ramírez, Audio ER y Aguas de Alcazar. Empresas que pujan por las obras una vez concluidas. Durante las horas que dura el concurso son muchos los alcazareños y gente que viene de fuera los que se acercan para ver cómo se va conformando el cuadro y cómo los pintores nos muestran perspectivas que en muchos casos nos sorprenden. Nos enseñan detalles de la ciudad en los que nunca habíamos reparado. Y luego me di una vuelta, hice unas fotos y bueno, este sitio me gustó. Entonces hice el boceto y estoy intentando a ver si lo saco. Siempre me gusta más hacer el boceto que el trabajo terminado. Yo creo que es más creativo el boceto y la obra terminada, pues bueno, tienes que tener tu técnica y tal. Un bastidor y ahí tenso el papel, que es un papel de algodón 100% para acuarela. Lo tenso ahí y luego queda como si fuese un lienzo, pero vamos a ver papel. Pues sí, me gusta mucho dibujar y me gusta mucho también el tema de barro, cerámica, escultura, todo eso. Pues hice un grado superior de artes aplicadas a la escultura en Toledo y el bachillerato artístico anteriormente. Y en un futuro, pues o Bellas Artes o Historia del Arte, que también me gusta mucho. Todo relacionado con el arte. ¡Gracias!